Country Club. Es un club de ricos, con capacidad para 1,200 personas. Y ahí se celebró una boda, con aproximadamente 1,200 personas. Y la boda, el papá es Héctor José Rizé, Sue. Pues, yo conozco los hijos de don Héctor Rizé, y no sé realmente que son muchachos muy ecuánime, muy, saben usar la cabeza. No sé cómo, no sé, porque si la vanidad o la capacidad económica que tienen, lo motivó para hacer una boda, en medio de esta realidad. Miren ustedes el video. Ellos han salido a defenderse, a decir que no, que se respetaron todos los detalles de salud, el protocolo. Pero con ese video que se ve ahí. Con ese video. Imagínense ustedes la cantidad de personas que fueron hechas presas, pero que como eran ricos, lo que hicieron fue que pagaron rápidamente 725,000 pesos entre multa la cantidad de personas que estaban ahí. Se dice que algunos se colaron, se metieron en habitaciones y cosas que tiene el club. Algunos se metieron debajo de la mesa o algo así. La cuestión es que me sorprendió que Héctor José Rizé tenía mucho, yo tengo mucho tiempo que no tengo contacto con esos muchachos. Pero realmente, como usted está pendejada, como está la gran verdad, la gran verdad, la gran verdad, la extraordinaria verdad de este virus, eso fue una imprudencia. Sabemos el valor, sabemos el valor, lo que tenemos hijos, sabemos el valor que le damos a los cumpleaños de los hijos, de las nietas. Sabemos eso, pero es que hay una realidad. Mi nieta, el próximo año, va a cumplir el 14 de diciembre del próximo año, 15 años. Si no hay virus, su abuelo va a hacer un esfuerzo para que se le haga su fiesta. Pero si hay virus, no se puede hacer nada. Entonces, yo no sé cómo este muchacho, Héctor José Rizé Sue, que la prensa, los ricos son una vaina maravillosa. En la prensa le ponen Rizé Guerrero, Rizé Martínez, Rizé para confundir. Porque es un muchacho que los cuartos hacen relaciones en todos los sentidos. Además son colegas porque ellos son socios del listing diario. Los Rizé, o sea que en verdad que no entendí, porque hasta donde yo conozco a este muchacho, pero los cuartos hacen que usted se vuelva medio vanidoso y organice una boda como se organiza esa boda. Yo estoy seguro que en esa boda se tiró varios millones de pesos en medio de esta realidad de la pandemia. O sea que realmente ahí no entiendo nada. Miren, quise traerle, pero antes déjame ponerle a la nieta de Agustín Vargas, que quería el pollo. Ahí está Agustín. Pobre pollo, ya se cansó el pollo, le dio el virus. También, miren, quería traerle esto. Escrita por Nelson Castillo, que creo que es el hijo, doctor, cardiólogo, el hijo de María Corona, Nelson Castillo. Y me gustó tanto el artículo, porque en verdad que estamos con tantas informaciones que ha bajado en WhatsApp, que usted termina diciendo, ¿qué será, cuál será la verdad sobre el coronavirus? Me encantó este artículo. Verdades y mentiras sobre el coronavirus. Dice Nelson, el doctor Nelson Castillo, de aquí de San Francisco Macorija, de María Corona, que nueve siglos antes de Cristo, nueve siglos antes de Cristo, oigan bien los años que hay ahí, ya existía el coronavirus, con el nombre rarísimo de Odocoronavirinia, así se llamaba. Entonces, una científica, en el 1964, en el 1964, la científica escocesa June Almeida, identificó por primera vez el coronavirus en humanos, en el Hospital Santoma de Londres, a pesar de que Estados Unidos, dice que ellos fueron los primeros que descubrieron el coronavirus. Como siempre, llevándose, queréndose llevar la bandera. Entonces, Nelson Castillo, el doctor Nelson Castillo, nos habla, que imagínense ustedes, antes de Cristo ya existía, y que en el 1964 sí se descubrió el asunto del coronavirus. Según Nelson, vamos a tener coronavirus ya de por vida. van a aparecer, como han aparecido, para la gripe, para otras enfermedades, forma de cómo resolver el problema. Pero él, el análisis que hace aquí en este trabajo, maravilloso, dice, que el coronavirus es viejísimo. Y ahora mismo hay una comisión en China, hay una comisión en China, por varios científicos, viendo a ver si realmente el coronavirus en China se comenzó a multiplicar a través de un murciélago. Porque en China hay costumbre de comer murciélago. Yo realmente vi, he visto fotos de una chinita con ese murciélago que no son tan pequeños como lo nuestro, sino como de ese tamaño, y comiéndose ese murciélago. Y supuestamente están investigando. Esa teoría que tiene mucha gente, que el virus fue creado, que el virus fue para hacer una guerra bacteriológica. No, no, yo todavía sigo abrazado a la ciencia. Y lo que digan esos investigadores es lo que yo voy a creer. Por eso, este artículo me gustó tanto, que dice que el virus, no, el virus antes de Cristo, ya el virus existía. Pero en el 1964 es cuando en humano, porque existía en animales y en humano, una doctora descubre en el 1964 y parece que el virus es bastante necio, que tiene capacidad de mutación. Mutación es que cambia, que cambia. Y ahora en Inglaterra están altamente preocupados porque encontraron un coronavirus con características diferentes al que nosotros conocemos. O sea, imagínense ustedes cómo está Inglaterra, que ha decidido casi cerrar el país. Porque ellos dicen que este virus tiene menos capacidad de la infección, pero tiene mayor facilidad para hacer el contacto y hacer la contaminación. Pero no obstante, la vacuna es una esperanza, una esperanza grande, grande para la humanidad. Háganse la idea que esta vacuna no aparezca. con esa imprudencia que somos los humanos, con ese regreso a la etapa más primitiva del ser humano cuando éramos animales, parece que el ser humano moderno le queda mucho todavía de esa cosa. Se deprime, se cae porque no lo dejan salir. Me está gustando la idea de la policía de buscar club o cancha deportiva o estadio para el día 24 y el 31. Si se le llena el cuartel, entonces lo van a llevar a esos centros. Así que trata de salir con abrigo si usted va a abusar esa noche. Y me dolió en el alma ver que presentaron hoy en el noticiario nuestro de Telenor una pedrada que le dieron anoche a la yipeta de la policía. Porque sencillamente la policía está haciendo el trabajo. Señores, si no existiera la policía, nosotros estuviéramos ya jodidos. Esto fue un cementerio la República Dominicana. Ese poco de ayuda que hace la policía, le díamos poco porque en verdad con un país, con un pueblo así, capaz de tirarle piedra y romperle el vidrio de la policía. Eso no tiene madre, esa banda. Gracias.